¿Qué tal Neerrunners? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy hablaremos de uno de los ejes centrales del universo de Cyberpunk, del que me atrevería a decir que todos esperamos ver en el futuro, pero que actualmente ya lo tenemos entre nosotros. Claro, en escala mucho menor y solo como implantes médicos o prótesis. Por supuesto, estamos hablando del Cyberware. Así que, tomen su aperitivo favorito, acomódense, que vamos a comenzar. El Cyberware es el término utilizado para describir la tecnología cibernética que se injerte en un cuerpo vivo. Aunque las prótesis cibernéticas se desarrollan originalmente con fines prácticos y médicos, desde entonces se han convertido en una cuestión de elección de estilo de vida. El Cyberware se ha vuelto tan común como los tatuajes y las joyas. Las razones para instalarlos son muchas y variadas, incluidas simples actualizaciones tecnológicas, mejoras de combate e incluso declaraciones de moda. La posesión de Cyberware de moda se ha convertido en una parte integral y definitoria de la cultura de Night City. A principios del siglo XXI, las prótesis médicas eran principalmente implantes utilizados para reemplazar partes del cuerpo, como los dientes, el hueso facial, el paladar o las articulaciones. El Cyberware en la actualidad fue una evolución de las prótesis. Para salvar vidas humanas, la ciencia médica creó válvulas cardíacas, extremidades o vértebras artificiales. Esto para permitir que los pacientes que sufrieron traumas corporales graves funcionen normalmente en la sociedad. El Cyberware es cualquier tecnología cibernética instalada permanentemente en el cuerpo, especialmente la tecnología que interactúa con el sistema nervioso central. Todo el Cyberware es artificial. Las mejoras biológicas se consideran una categoría separada, denominada colectivamente Bioware. El Cyberware generalmente se refiere a la tecnología que interactúa con el sistema nervioso. Las personas con articulaciones de cadera artificiales o marcapasos generalmente no son consideradas cyborg, aunque parte de su cuerpo sea artificial. El Cyberware es algo común en el mundo cyberpunk. Es una sociedad poshumana donde el cuerpo carnoso es poco más que una herramienta para mejorar la funcionalidad de la apariencia. La cibermoda, a veces denominada fashionware, es algo único en el mundo cyberpunk, que es mejorar tu propio cuerpo sin más motivo que la apariencia. Además del estatus, la cibernética suele ser la más deseada para aplicaciones prácticas. Para la mayoría de las personas, la principal preocupación con respecto a la cibernética es simplemente poder permitírselo. Si bien la cibernética sigue siendo costosa, hasta cierto punto es asequible para la mayoría de la clase media, e incluso para los pobres en algunas situaciones. La clase trabajadora, especialmente los profesionales, suelen tener dos o tres implantes de algún tipo. La ciberóptica es útil para grabar reuniones. El ciberaudio con mayor sensibilidad podría resultar útil para escuchar chismes en el salón ejecutivo. Si bien el mundo cyberpunk en una sociedad mucho más violenta, existen muchos usos cotidianos no violentos de la cibernética que le hacen deseable para casi todo el mundo. La instalación de cibertenología generalmente se considera una compra importante. Durante la primera guerra centroamericana de principios de la década de los 90, el desarrollo de software cibernético aumentó significativamente cuando miles de soldados estadounidenses regresaban a casa gravemente heridos. El ciberweb médico se volvió más sofisticado y generalizado a medida que avanzaba la tecnología. Japón y Alemania estuvieron en la vanguardia del desarrollo y la investigación a medida que evolucionaba la medicina. Sin embargo, a pesar de las sorprendentes innovaciones en el campo médico y de lo extendido que se estaba volviendo el ciberweb, seguía siendo caro. El primer brazo protésico no tenía dedos, sino una pinza tosca, y el brazo en su conjunto era demasiado pesado. Estos diseños primitivos de la década de los 90 se conocen como diseños de generación cero. El desarrollo de ciberweb médico en la posguerra ayuda a acelerar el proceso de miniaturización. Las espinas vertebrales y articulaciones reforzadas se diseñaron primero para los trabajadores, y se injertaron filtros de aire en las vías respiratorias superiores para quienes trabajaban en ambientes contaminados. También se produjeron mejoras cibernéticas para la guerra durante la década del 2010. Los primeros crisoles en los que se diseñaron estos implantes de combate fue la Segunda Guerra Centroamericana, así como la Segunda y Tercera Guerra Corporativa. En Estados Unidos, la megacorporación Militech mejoró a sus soldados permitiendo que sus cuerpos aumentaran su capacidad de carga y conexiones directas a rastreadores de movimiento personales y telémetros. Fue entonces que comenzó una carrera armamentística entre ejércitos privados que pertenecían a megacorporaciones como Arasaka, que aún continúa hasta el 2077. El cyberware de primera generación a menudo se encuentra en los mercados negros, generalmente en posesión de ciudadanos pobres que no pueden permitirse nada mejor. La generación 1 suele estar hecha de metal y plástico. Como ha sido frecuente en la historia de la humanidad, la guerra jugaría un papel infundamental en el desarrollo de nueva tecnología. El polvo del campo de batalla aún no se había asentado cuando el mercado cibernético comenzó a florecer. Las mismas corporaciones que participaron en las guerras corporativas vieron una oportunidad de obtener ganancias y ampliaron sus líneas para producir implantes médicos para los veteranos. Inmediatamente después se introdujeron modelos baratos para el mercado industrial y al mismo tiempo se diseñaron los primeros modelos para el gran público. Los ciberimplantes de generación 2 son el tipo de aumento más común que encontrarás en la calle. Son funcionales y relativamente baratos. Los pistones y el sistema hidráulico de generación 1 fueron reemplazados por cibermúsculos artificiales que permitieron una mayor actuación y fuerza. Luego, la tecnología Real Skin entró en el mercado inmediatamente y se convirtió en un símbolo de estatus de gama alta. Cuando no puedes permitirte comprar equipo original, siempre puedes comprar una versión más barata fabricada por una empresa menor. Estas falsificaciones suelen tener menos opciones. Pure Software hizo más propensas a fallar. Eso es lo que se obtiene con la calidad de la marca Militatec o Arasake. También puedes intentar comprar ciberware en el mercado negro, pero los precios pueden ser bastante altos. Seguramente pagarás menos por el brazo cibernético con algunos restos del propietario antereo adhaderos a él. El ascenso de las medacorporaciones también influyó en el continuo desarrollo tecnológico del ciberware. La invención del ciberware generación 3 fue instigada por la carrera armamentística corporativa de la Guerra Fría. Cada corporación quería tener soldados y agentes mejor equipados para mantener a raya a sus competidores y proteger sus propios negocios. La fibra de carbón y los polímeros cerámicos eran más ligeros y duraderos. Reemplazaron al metal pesado. La armadura subdérmica oculta y las armas retráctiles fueron diseñadas para operaciones encubiertas y asesinos. Se desarrollaron variantes blindadas del Real Skin y hoy en día se utilizan ampliamente entre las fuerzas corporativas. Este periodo también vio la invención de la tecnología Bioware, que utiliza productos biológicos como mejoras en lugar de la cibernética. Las armaduras de tejido cutáneo, los nanocirujanos, los aglutinantes tóxicos y las mejoras sinápticas se hicieron cada vez más populares. Aunque los músculos y órganos biomodificados no son tan poderosos como sus contrapartes cibernéticas, son inmunes a los ataques EMP. No son detectables por escáneres regulares y es menos probable que causen cybersicosis. Los individuos que combinan Cyberware y Bioware se convirtieron en algunos de los agentes corporativos y operativos especiales más peligrosos. El mejor y más nuevo tipo de Cyberware se presenta en dos tipos. El primero es utilizado por funcionarios y agentes corporativos de primer nivel, implantes como procesadores neuronales mejorados, software de ejecución de redes, cyberojos de grado 4 y analizadores de estrés les dan una ventaja competitiva sobre sus rivales y pares. Cubiertos con real skin de la mejor calidad, estos aumentos de generación 4 definen el estilo de vida de una corporación y son un signo de estatus dentro de la misma. Aunque no menos avanzado, el segundo tipo de Cyberware moderno está diseñado para ser abertamente visible. Este estilo se está volviendo cada vez más popular entre la élite social, herederos corporativos, estrellas de norodanzas, cantantes y otras celebridades. Este estilo de Cyberware es casi puramente decorativo para significar estatus y riqueza. La cibertecnología se puede queir prácticamente en cualquier lugar. Algunas instalaciones son triviales y se pueden realizar sin cita previa. Hay muchas cadenas de tiendas que pueden realizarlos, Body Shop, Fashion & Fusion, Pads & Programs, etc. Estas tiendas también pueden actualizar, reparar o ajustar el Cyberware existente. Otras instalaciones requerirán un hospital real e implicarán tiempo de recuperación. Como en el mundo real, la calidad dependerá de lo que estés dispuesto a gastar. Las clínicas especializadas se ofrecen instalaciones de mucha mayor calidad y para los desesperados o los criminales, existen los matazanos. La instalación de Cyberware implica el uso de nanotecnología para establecer una interfaz entre el módulo y el sistema nervioso del cuerpo. No hay límite en cuanto a la cantidad de partes del cuerpo que se pueden modificar. Las conversiones del cuerpo completo y reemplazan prácticamente todo excepto el cerebro. Sin embargo, es difícil. Algunos dirían que imposible evitar la ciberpsicosis en tal situación, por lo que las conversiones de todo el cuerpo son raras. Estas conversiones se tratan de exoesqueletos de alta tecnología que se asemejan a una armadura corporal contorneada. Estos marcos superan las limitaciones de los cibermiembros convencionales. Debido a que la estructura no depende del cuerpo de carne para sostenerse, permiten hazañas verdaderamente sobrehumanas, como levantar autos pequeños o doblar barras de acero con las manos. Tienen algunas limitaciones. No puedes nadar con ellos y ralentizan tus reflejos. Instalar un exoesqueleto implica injertar placas de armaduras reales en su cuerpo. A diferencia de la armadura subdérmica, esto está encima de tu piel. Pero es tan permanente como cualquier autoimplante cibernético. Las placas corporales se pueden instalar en secciones o en todo el cuerpo. También se pueden incorporar marcos lineales y otro tipo de cyberware. La armadura es más complicada que simplemente colocar placas de acero sobre tu piel. Tiene muchas capas y es porosa. Tu piel todavía existe debajo, al igual que tu cuerpo de carne. Sin embargo, desde fuera parecerás un robot. Al revestimiento del cuerpo no tiene que verse especialmente robótico, feo. Se puede diseñar como cualquier otra cosa. Muchas mujeres con cuerpos plateados se parecen a las imágenes de robots sexys populares de los años 70s y 80s. Se puede diseñar casi de cualquier forma. Incluidos diseños minimalistas o criaturas de fantasía temibles e intimidantes. Tu imaginación es el único límite real. Las personas que tienen placas corporales son básicamente inmunes a los daños triviales que nos preocupan al resto de nosotros. Cortes, raspaduras y esas cosas. El revestimiento del cuerpo ofrece mayor resistencia al daño que incluso la armadura subdérmica. Y se puede mejorar aún más si se desea. En la mayoría de las conversiones de todo el cuerpo, la columna vertebral, el cerebro y los sistemas suprarrelales se trasplantan a un saco de soporte lleno de líquido. En el que se infunden los nutrientes. Los nutrientes infundidos a través de una vientra venosa que se conecta al puerto de la capa externa. O derivados de alimentos masticados que pasan a través de una licuadora a una cámara digestiva separada. Mientras tanto, la estructura de la carrocería de metal funciona con una batería recargable con carga para varios días. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, les estaría muy agradecido que apoyen al canal. Les mando un gran, gran abrazo. Hasta la próxima amigos. Bye. Chau.